PINCHO UNAI Unai, sí El primer día que yo lo tomé, luego me toco el bingo ¡Socorro! Esto que es lo peligroso, lo vas a coger tú Ahí está De las grandes galaxias ¡Perfecto! Va a explotar ¡Socorro! Es un gran aficionado a los pinchos y a la cocina Y hoy está dispuesto a demostrarnoslo En Las Rozas de Madrid está Sagasti La barra de pinchos favorita de Juan Luis Cano ¿Qué tal Juan Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal chavalote? Encantado de verte, tío Además me viene fenomenal ¿Te acuerdas que te dejé 20 euros? Digo, no me acordaba Hasta aquí hemos llegado ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Bueno, estamos aquí con Juan Luis Cano De goma espuma, lo recordamos todos El 70% de goma espuma Un poco más incluso Aquí en el restaurante Sagasti Que nos va a hacer un pincho que se llama Unai ¿Qué es el pincho ese? Es un pincho que para mí es muy especial Porque el primer día que yo lo tomé Luego me tomó el bingo Que no tiene nada que ver Que me acuerdo siempre de ese pincho Vale, vamos a hacerlo Ya está, porque si no lo vamos a acabar con A ver, ¿qué ingredientes tiene? A ver, tiene ingredientes variados Que se suele decir Tomate pera Que parecen dos cosas pero es una solo Esto que no te suena Es una cosa que se llama jamón Jamón Esto es una cosa rojo en pari Pasa Bueno, pues varias Pan de molde Gordito como yo Muy bien Pistachos Que los mejores son iraníes Estos son iraníes Ajá Comprados aquí al lado Ya pelados Y queso de cabra Rulo de cabra ¿Ahora qué hacemos con todo eso? Hoy nos los llevamos a la cocina ¿No? Y pintamos el pincho Vale, muy bien Bueno, pues nada, ya estamos Antes de nada Vamos a coger el pan Y lo vamos a tostar Lo metemos en el horno, por ejemplo A 180 Hasta que esté tostado ¿Vale? Lo vamos a poner en esta bandejita Hasta que se toste ¿Vale? Ajá El pan Va a explotar ¡Socorro! Tomate Se parten cuatro Te cuido con los dedos Chaval Profesional Corta tú eso A ver qué tal Mira, yo ya le doy la vuelta Para no... Bueno, también vale También Vale, muy bien Tenemos ya el tomate cortado Bueno, esto es muy importante Vamos a usar esto Por favor No lo usamos luego Hay que filetear un ajito Bueno, qué finito Sí, claro, claro Venga, sigue tú, machete Luego me van a los de las manos abajo Sí, no, no Porque tiene un truquito Te lo pones al chorro de agua fría Sin frotarte Y se te va a los dos Ya está, ¿no? Bueno, sí, fatal Pero bueno, da igual Entonces, ahora le echamos Un poquito de azúcar ¿Ah, azúcar? Para que se caramelice Sí, para que se caramelice Ajito ¿Vale? Un poquito de ajito Un poquito de aceite de oliva Ajá Y un poquito de aceite de girasol mezclado ¿Vale? Un poquito, ¿eh? Tampoco hay que volverse loco Y un poquito de crema de balsámico Un pelín ¿Vale? Lo metemos también al horno Para que se caramelice Pues igual a 180 grados Más o menos ¿Vale? Venga, ahí lo dejamos Ahora hay que meter las pasas En agua hirviendo Como unos cinco minutos Más o menos ¿Vale? Mientras hacen las pasas ¿Qué hacemos? Vamos a machacar los pistachos ¿Vale? En el almiréz Ajá O machacaero Como dice mi madre Esto si le echas un poquito de sal No salta Ajá Ahora dale tú Machete Muy bien Ya está Venga, mira Ramón Esto que es lo peligroso Lo vas a coger tú Coge las pasas Y ya han pasado cinco minutitos ¿Vale? ¿Te estás quemando? No Muy bien, muy bien Intenta no echar el agüita Venga, vale Ahora hay que mezclar el pistacho Con machacado Que hemos machacado Con las pasas Lo he hecho aquí Eso es Todo Sí Y ahora vamos a echar miel Tampoco mucho Para que no esté especialmente dulce Y ahora un poquito de la misma crema de... Balsámico Balsámico Que hemos utilizado antes ¿Vale? Y entonces esto Lo removemos Todo Hasta que quede una masita Como una tinta Sí, sí, sí Vamos a fundir el queso un poquito Con el soplete ¿Vale? Antes le vamos a echar Un poquito de azúcar Inciéndalo tú Venga Muy bien Muy bien Dale más Dale más caña Venga Ahora caramelízalo tú ¿Cómo se carameliza? Carameliza Sí, ahí Ahí Un poquito más lejos Para que no se te... Ahí está De las gradas galaxias Muy bien Ahora al otro lado Sin miedo Vale, muy bien Ahí, ahí Bueno, ahora vamos a sacar el pan, ¿no? Sí ¿Dónde está el pan? Y lo vamos a meter Venga, ahí A ver, el pan Si está hecho ya ¡Joder! Cómo ha quedado, ¿eh? Esto es el capricho, tío Qué nombre que está arriba ¡Ah! ¡Ahora estoy! Venga Bueno, espera que se nos olvida Coger el tomate A ver Perfectos ¡Perfecto! ¡Socorro! Venga, pues vamos a... Venga, pues nos vamos Vamos a montar todo Sí, yo creo que sí ¿Tú puedes con eso? Sí Bueno, Juan Luis Ya está todo cocinado Ahora lo que hay que hacer Es como con los caballos ¿Qué? Montarlo ¿Vale? Entonces tú coges el pan de molde tostado Lo primero que va es el tomate caramelizado Después del tomate caramelizado El trocito de queso de cabra No uses la mano, ¿eh? No, no Muy bien Y ahora el pistacho con las pasas Con la miel y el vinagre de Módena Y todo esto que queda muy bonito Y ahora viene la parte bonita La parte... Creativa Creativa Que es hacer una especie de flor Con el jamón Y entonces haces una especie de capullo Que ahí me ha salido un poco regular Y por el centro metemos el palillo Y es lo que hace que todo ya se quede unido Mételo por el centro, por el centro Bueno, está bien Eso es Y ahora perforamos Eso es Y luego ya lo que queda pues es lo mejor Muy bonito Que es comérselo Quita el palillo, puedes, ¿eh? Pero tío está dejando esto desastroso ¿Qué tal? Muy bueno Bueno, ¿eh? Buenísimo Te pega otro coquete Pincho un ahí Un ahí, sí Pues riquísimo Sí, señor, está muy bueno Pues me alegro que te haya gustado